Mi nombre es Cristina Secades Cicero, me dedico a la agricultura ecológica. Mi emprendimiento consiste específicamente en el cultivo de mini kiwi ecológico y manzana de mesa, un cultivo que ya inició mi padre en 1977 y en el caso del mini kiwi es algo nuevo. Me hizo emprender en el medio rural mi pasión por la tierra, por el medio natural, porque yo ya aquí lo viví desde niña, de hecho estudié ingeniería forestal, entonces era algo que ya desde pequeña lo viví y decidí que eso fuera mi modo de vida. Como consejo a alguien que quisiera emprender en el medio rural, mucha perseverancia, un carácter emprendedor precisamente, es decir, de superación de dificultades, de insistir, de persistir, que no solo hacer lo que nos gusta, sino superar todas las dificultades que hay por el camino, y que también es trabajar en el medio natural, dependiendo de la climatología, de todas las adversidades que muchas veces se presentan a lo largo del cultivo.